¿Cuántas veces tenemos el clóset lleno de no tengo nada que ponerme? ¿Se te hace familiar esa frase? Es primordial que todas las prendas que tenemos en nuestro clóset sean funcionales, realmente les demos un uso y no simplemente que estén ahí guardando polvo y destorbando. Con el paso del tiempo empezamos a acumular una cantidad de prendas y de complementos que verdaderamente hoy en día ya no usamos, ya no nos representan y no nos encaminan en la dirección en la que queremos ir. Es por eso tan importante que eventualmente, digamos dos veces al año, hagamos una limpieza de armario muy a conciencia y realmente dejando lo que sí usamos, lo que sí está en buen estado y lo que sí nos representa actualmente. Estilo de vida, tipo de cuerpo y el estado en el que se encuentra la prenda son las pautas para conservar o descartar una de ellas. Tienes que ser verdes porque la base de tu piel es amarillenta, suelte, la base de tu piel es amarillenta, entonces debería tener más carga de azul que de amarillo. Este tiene más amarillo que azul, entonces se ve uno en el fondo entero. Entonces la próxima vez que hay que comprar algo verde que tenga más carga azul que amarilla. Los complementos como carteras y zapatos los vamos a clasificar por su estado, deben estar todos en perfecto estado y deben tener un estilo actual. De otra forma, a alguien más les puede dar buen uso. Para saber hace cuánto tiempo que no usamos una prenda, vamos a colgar los ganchos al revés y si al cabo de seis meses el gancho continúa en la posición que estás viendo en pantalla en este momento, quiere decir que esa prenda no la utilizas y debe ser descartada, reciclada o vendida. Para hacer tu propio closet detox en casa, debes probarte prenda por prenda de pie frente al espejo y responderte a conciencia. Esta prenda realmente refleja la persona que soy hoy en día o la persona que fui hace cinco años y realmente me proyecta hacia la persona en que quiero convertirme. Si no es así, es tiempo de donarla. ¿Cómo te pareció? Recuerda que si tú no quieres encargarte de toda esta labor, puedes escribirme por el privado o dejarme un comentario y agendamos una hacienda. Yo me puedo encargar de organizar todo tu closet si tú estás ocupado o ocupada. Así que ya lo sabes, Closet Detox con Michelle Bechner.